¡Suscríbete al canal! 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 que se llama Mari Mari de la autoría de Ponciano Rumian de Muy que más tarde vamos a entrar en profundidad con Don Ponciano interpretado por el grupo Yauquil de Guilla ya esta cueca Yocanto de autoría de Don Héctor Leira cierto que también estuvo con nosotros la semana pasada cantado por el grupo Chilhue y Antonio Huenteo de autoría de Amador Cárdenas e interpretado por los hermanos Santi Pani que también vamos a hablar de un grito más adelante cierto y lo escuchamos aquí en el trabún de Los Pibuelles adelante Rubén Machado Muy bien ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Hay una gran alegría Nuestros corazones hay un compañero peñe se quiere el ventur venga hermanos a esta tierra se un paulineño se ha cantado Chumayén los de un río se estaremos cantando Hola, hola, caballero. May, may, la mue. Hola, hola, hermana. May, may. Hey. Hola, hola, hermano. Túmele acá, Imen. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? ¿Inchen acá? Túmele acá. ¿Eso quiere decir que nosotros también estamos alentados? Para más aspectos, lo mismo, pero más barato. Dallieros 485. Suldaña donan. Suldaña donan. Suldaña donan. Suldaña donan. ¡Gracias! 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 En 78 de 1900 Antonio Huenteo Al cielo viajó, pa' entrevistarse con su fruta chavo, porque aquí en la tierra nadie lo escuchó. En las montañas de Quellón, surgió la huestre colonia, que los derechos despojó al habitante natural. Pero Buenteo arremitió, contra el gigante terrenal, ejemplo vivo los dejó, que no podemos olvidar. En la vieja historia del Peñil y Silón, fluye la huestre, La figura del rincao de sol, el fuego se apaga, de la roca firma, solo queda un ojo ocultando el sol. En la suicida rebelión, contra la huestre policial, a luz y a sombras combatió. El legendario capitán, pero la muerte arrascó, con su romántico villano, y ya o Dios lo recibió, en su divino tribunal. Antonio, cuenteo. Bueno, cuenteo, 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 cuenteo. El gran pueblo, cuenteo, 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 cu es producto del espacio geográfico en que se desenvuelven, cada uno de estos grupos se autodenomina mapuche y también mapuche guilliche, porque ellos saben que son parte de la gran nación mapuche, también llamado el Walmapu. Hay una raíz. Hay una raíz principal. Yo te diría incluso que el pueblo guilliche aquí en Chiloé ha tenido un desarrollo histórico bastante bastante llamativo porque ellos han pasado desde la dominación huinca a partir de 1567 pasando después con la invasión de los chilenos el olvido también que ha tenido frente a este pueblo guilliche las centenares de rebeliones, recordemos a Buenao, la rebelión de Chalo del año 41 que ha sido también la punta de lanza de lo que ha sido el respeto y la reivindicación de nuestro pueblo guilliche y de eso también tenemos muchos baluartes y valerosos valerosos hombres y mujeres dentro del mundo guilliche que ya vamos a nombrar más adelante. Interesante ese punto y destacar sobre todo la gran unión que debe o debería existir entre todos los pueblos ¿cierto? De repente pasan tantas cosas entre las noticias que uno ahí dice necesitamos volver a esa unión a ese círculo ahí que siempre nos mantiene unidos entre todos no solo lo dejo como reflexión y un llamado a la reflexión también un llamado a la reflexión insertándonos en el tema quisiera comentar una pequeña idea dice los pueblos desde sus primeros pasos en el mundo buscan expresar su pensamiento su cosmovisión y su idioma es por eso que utilizan la música y la danza para conectarse con la naturaleza un gran punto de todos nosotros estamos conectados un cien por ciento con el ambiente con el entorno natural es por eso que la pregunta es la siguiente dice ¿cómo se puede definir la música mapuche? Y es una buena pregunta ¿cómo se puede definir? Esto le preguntamos nosotros ¿cierto? a don Conciano Rumial de muy de Osorno en la entrevista que hiciste vía METO vía Zoom perece ahí usándolo todo la tecnología que ahora ya ya se ha manejado con estos nuevos procesos que estamos viviendo ¿cierto? Así gracias a la tecnología nos hemos contactado con él desde Chiloé hasta vosotros Así que vamos a escuchar ahí brevemente lo que nos cuenta don Conciano y posterior vamos a escuchar estos ancianos que hemos interpretado por el conjunto Yauquil de Quillón mi gente chingüeña con el grupo Caintu y Tia Chavo y los tres marineritos con los queridos y recordados remeros de compu solamente aquí en el trabón de los pihueles Mari Mari Pupén y Mari Mari Pulamuen un gusto saludarlos mi nombre es Ponciano Rumial Lemuy nacido en San Juan de la Costa en Osorno y bueno soy cultor Mapuche Guilliche me he dedicado un poco a la música a la historia a la conmovisión a las costumbres y tradiciones de el pueblo Mapuche Guilliche de esta zona de San Juan de la Costa más bien de 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 la provincia hasta el momento todavía soy el director del grupo de la agrupación musical Mapuche Guilliche de Huexemapu y en este año 2020 estamos cumpliendo 45 años de trayectoria unida en la cual nos hemos dedicado a hacer música hemos ido a varias partes a varios lugares hemos recorrido gran parte de este territorio de Chile presentando lo que es nuestra música bueno la música Mapuche en general es una es una música más bien diríamos ritual o ceremonial para mí es lo primero que podía decir también por supuesto tiene sus momentos como música para para danzar para la alegría para la vida obviamente todas las culturas eso lo tiene pero fundamentalmente la música creo que es ceremonial para mí tiene una una conmovisión digamos propia profunda el significado que tiene el canto la música y la danza la profundidad que tiene en alguna forma es la esencia que tiene la música porque es esa conexión con la naturaleza de alguna forma yo creo que los instrumentos mismos yo creo que nos llevan a eso está hecho de naturaleza viva en alguna forma por decirlo igualmente pero también la chuchuca y otros instrumentos también propios de nuestra cultura aunque también hoy día digamos se han incorporado otros instrumentos a la música como conocemos la incorporación de la guitarra del acordeón en la costa de Osorno el banjo o el banjo es un instrumento que es bastante particular su uso en esta zona así que por lo tanto yo creo que es bastante profundo digamos el significado o la relación que tiene la música con la naturaleza en alguna medida yo creo que lo que da el sonido o la línea melódica de alguna manera es también la propia naturaleza el escuchar las aguas escuchar las aguas de los estiros de las vertientes de los saltos de agua del canto de los pájaros del sonido de la montaña porque nosotros acá por ejemplo en la costa sabemos cuando va a llover o cuando va a ser buen tiempo por el ruido de la montaña de la cotillera entonces eso es algo que como digo en alguna forma por ahí también en otro lugar que la naturaleza se comunica con el hombre y el hombre con la persona la naturaleza le comunica y eso hay que saber leer también esa 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 palabra o esa o esa comunicación hoy día quizás a lo mejor nosotros no sabemos leer pero los antiguos si sabían sabían eso digamos hasta el color de la hoja de la hierba sabían que la naturaleza estaba comunicando algo que la naturaleza que la naturaleza de la naturaleza lo que que la naturaleza se aplica ouffy la naturaleza o тысяч Damn ¡Suscríbete al canal! 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 Futa Lonco José Santos Mincomán y que es un punto importante este tema está dedicado a tres grandes locos que estuvieron al mando de Chiloé por muchos años don José Santos Mincomán, don Antonio Huenteo y don Estadiglado Chihuay y para ellos iba a ese poema como los tres marileritos que iban dentro de este gran barco que es Chiloé, así que un abrazo a los que conformaron este grupo Los Reveros y a la descendencia que todavía queda aquí, así que un aplauso para nosotros y para ellos también, que es lo importante sobre todo volviendo al punto, que es lo importante que quisiera que los que nos están escuchando y que nos están viendo se quedaran con lo que puso Don Ponciano Rumial también en la entrevista que le hicimos, que hay dos tipos de música en el canto mapuche en general, una de tipo festiva que ya vamos a hablar más adelante por medio de la implementación huinca y los y las sonoridades de estilo hispano-criolla y la otra de tipo ritual ceremonial y yo quisiera que nos centráramos en lo último Mirajana en lo ceremonial que esto también es un tema que aunque viene es un tema bastante largo es importante conocerlo porque yo quisiera preguntarte acerca de los cantos ceremoniales porque tengo entendido que aquí en Chiloé existieron dos tipos que están los Coyac y ahora que existen las Romancias quisiera que me hablaras de esos dos temas vamos a nombrar algunas citas de investigadores y hablantes también de la lengua que nos nombran algunos artículos de de algunos documentos por ejemplo dicen el Coyac en palabras de Hugo Antipani ¿cierto? el maestro Hugo Antipani y Edward Ninkofi se refiere a cuestiones diversas dice como una conversación como un discurso un modo de salutación un modo de saludar por si acaso para la gente desde que Alejandro Cañas Pinocher nos publicara en sus estudios sobre la lengua belística se ha recluido a la forma de poemas solamente según Don Renato Cárdenes que también ha estado con nosotros en varios programas ¿cierto? el Coyac pudo haber sido una poesía cantada comentario mientras que los profesores Antipani y Ninkofi señalan que el Coyac es mucho más que eso porque todo el arte literario vale decir la expresión en prosa o verso de una acción dentro de una comunidad en texto y con texto así es muy importante todo lo que es literatura es texto y contexto un texto que está adherido a un contexto continúa en el caso contrario son las romancias o Vulcantun que son cantos de tipo ceremonial los cuales son interpretadas en las rogativas marinas los Guillatunes celebración para pedir a las divinidades una buena cosecha o por la protección del nuevo cacique investido y los Lepunes o Lepuntunes ceremonias para erradicar los males que aparecen en una comunidad como por ejemplo una peste o una invasión se comenta en este canto realizado realizado por las maestras de paz que todavía tenemos ciertas maestras de paz personas que están autorizadas para llevar adelante ceremonias para pedir la abundancia del mar o de la tierra bendecir los lugares sagrados y pedir la protección de una comunidad y de un cacique muy bien entonces para hacer un pequeño redondeo de todo eso vamos a destacar la figura de Neliel Muñoz Millalonco una compositora y es nuevo musicóloga nacida en Castro ella desde los años 80 se ha abocado en el rescate de los cantos ceremoniales del pueblo en una entrevista que le hizo Horacio Salinas en un programa que se llamaba La Primera Música en el canal de Chilevisión Neliel señala lo siguiente el canto ritual lo puede recrear porque tú cantas el espíritu además salva y preserva la cosmovisión y el idioma de nuestro pueblo interesante punto y muy importante de conocer lo que han sido los Coyac y lo que nosotros todavía tenemos como canto ceremonial incluso lo hizo Don Néstor Reino que lo único que tenemos como del canto originario propiamente tal son las romances y yo quisiera invitarte y también invitar a nuestra audiencia a que primero veamos una pequeña entrevista que se le hizo al alamien Neliel Muñoz Millaló donde también nos habló un poco también del trabajo que hizo con el disco Will Cantun con el grupo Armazón después vamos a ver una pequeña cápsula que resume todo lo que nosotros hablamos sobre los cantos ceremoniales tomados de algunos documentos audiovisuales en torno a nuestra música Will Hitchi incluso ahí van a ver ustedes una maestra de paz que también va a cantar una romancia y la misma Neliel que va a cantar también una romancia marina y después los voy a invitar a escuchar Traume Wayne un canto de bienvenida interpretado por la maestra Margot Loyola Ñaume Puyauquén interpretado por la misma Neliel Muñoz y Coyac de bienvenida Slash Pericona del Kemún interpretado por Kemún Dachao y solamente aquí en el trabún de los pigüenes tus estudios de enseñanza media no sé dónde los realizaste aquí en la escuela básica la escuela Enés Muñoz la escuela 2 en el tiempo recién habían puesto Enés Muñoz de García estuve yo para ese intertanto yo tengo hartos años pero yo estudié en la escuela número 2 estudié en el liceo de gastro y de allí me fui a estudiar a la universidad de Chile la última lanchada de la sede en Osorio ¿y qué estudiaste ahí de ahí? ahí estudié yo educación parularia con los más pequeños trabajamos harto y siento que es ahí donde se acentuó más la aprendizaje de la lengua indígena en los jardines infantiles con la familia ¿a través del juego del canto? ¿cómo lo haces tú? los niños aprenden jugando ¿y los niños cómo lo toman eso? los chiquititos felices además que aprenden rápido y la familia como en su mayoría son indígenas se reivindican mucho mucho y además que ahora los niños canten y además que bailen nuestros ritmos nuestros cantos han sido pero preciosos o sea yo voy a los jardines y yo sé que mis colegas van a los jardines y ellos el himno de ellos es el camapo por ejemplo que los niños lo cantan con todo el corazón y las niñas también sí es muy bello o sea yo creo que el momento nuestro momento lo que estamos viviendo en el país que es tan doloroso que lo puedes corroborar en todas partes y creo que la educación tiene que ser la educación tiene que ser ni siquiera esa magia es la herramienta fundamental para terminar con el racismo ya Nedir vamos más o menos a lo que yo te conversaba cuéntame esa historia que edad tenías tú donde te encontrabas cuando acá las comunidades te encargan grabar esos cantos para que no se pierdan ¿cuándo fue esto? ¿qué recuerdos te traes? yo creo que ha sido ha sido súper importante mi paso por la por la universidad porque yo fui cantora de las peñas yo era la peñera ya me crecí con muchos músicos conocí mucha gente y siempre estaba como atenta a lo que hacían también mis la mía allá el año noventa y uno noventa y dos cuando encontraron un cementerio en Chanchín ¿te acuerdas de eso? no yo era muy chiquitita sí y allí yo empecé a hacer una de las primeras composiciones sabían tres o cuatro frases ya tenía conocimiento y empecé a componer hicimos un recorrido por casi fuimos en Ancú acá en Castro en Chonchi todo eso en un contexto de canto ya de canto indígena empezar a elaborarlo todo y de allí a ver fue el noventa y tres me acuerdo porque yo estaba embarazada con mi hijo yo contaste casi a los nueve meses y de allí el noventa y seis tiene que haber sido el noventa y cinco allí don Carlos Lincomán me pidió que fuera a colaborar al consejo y yo empecé a trabajar en en el área de educación y cultura en el consejo general de Cacique en sus manos así que me encargaron que hiciera un trabajo de investigación sobre el canto ceremonial y era un tremendo desafío pero yo tenía las puertas abiertas porque primero era indígena segundo era cantora y empecé a hacer ese trabajo también tuve que aprender otras cosas porque es un es un un trabajo de nomopsicología finalmente con los ancianos estuvimos a ver bueno estaba allá don Carlos estaban todos los locos de las comunidades en ese tiempo no había ninguna división en esos años estaban recién emergiendo estas comunidades ¿y esta comunidad se centraba en dónde? en todas partes en todas partes es que las comunidades indígenas están en todo Chiloé conforme a tus comunidades o tus machuyos tus lofos como lo quieras llamar y yo visitaba distintas casas y esto pasó en Chiloé sí y pasó acá en Chiloé y acá en Chiloé todos esos ancianos fueron castigados por la policía porque además los mismos profesores acusaban de lo que hablaban los que eran hablantes o sea imagínate esa represión para un niño tú que eres profesora que quizás son tremendos traumas por ejemplo y aún así yo creo que tenemos que agradecer a Chávez porque hemos podido continuar este tremendo camino ñaúmen puyaoqué invierta sus regalos ñaúmen puyaoqué 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 ñaúmen puyao ñaúmen puyao ¡Suscríbete al canal! En esta ley indígena Me dicen que yo nací andando en eso Crecí en eso Tuve juicio En robativas de tierra y mar Aquí se han hecho robativas Se han hecho llamadas espirituales Para que fueran salidas cosas antiguas Porque de... Tantas creencias de animales Pero es en puros trabajos Que hay que hacer es romancia La robativa Lo que queda de música indígena Propiamente tal Es solamente la música ceremonial Es decir, el canto ceremonial La romancia Que es un canto de invocación Al ser Y una institución de la comunidad Que es la maestra de paz Que dirige el ceremonial Ellas son las que manejan Las romancias Que son varias Si es una romancia marina Para pedir mayor producto del mar Mejores productos Y más abundancia Va a ser una romancia Que tenga que ver con eso De muy antiguo es Los mayores Los antepasados Los abuelitos Ya lo cantaban así Ah, sí Es ir a la tempranera Para pescar los recursos Que entrega el mar Y el Coyac Fue de estas islas Yo tengo una compilación De Coyac de estas islas Que es maravilloso ¿Y Coyac es sinónimo de...? Poesía Pero la poesía mapuche Era siempre cantada Esa es la característica O sea, no había una poesía Como ahora que uno Se empieza a declamar Frente a un público No, allí la poesía Se iba cantando Y se iba produciendo Esta mezcla Entre contenido literario Y contenido musical Y ese es un elemento Que da testimonio De que el pueblo mapuche Acá fue un pueblo con poesía En este lago Es sirena Porque nosotros En hacer esto En robativa, digamos Que escuchaba las dos La noche Cantan las sirenas Las sirenas Se les tiene linda Agua contaminada Entonces Se llama los espíritus Del mar En el mar Hay personal Y va a ser nosotros Todo lo que hay Como en esta tierra Está en el mar Entonces Se llama los espíritus Del mar El principal Se llamaba Trautroquín Lasquén Este hombre Que se llama Ahí Amo tú Amo tú Amo ahí Upe, 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 newe, newe. Upe, 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 newe. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de nuestro pasacalle Chilote, como algo que comentaba también don Renato hace un tiempo atrás. Tenía conexiones. Sí, y el baile de cuatro también, que es como una mezcla entre la pericona y la cirilla. Este tipo de música es la que después van a adherir a sus performas musicales grupos locales de esta zona, como por ejemplo el Yauquiel de Quellón o el grupo Mian Capué de la isla de Queue. Entonces, respecto a eso, vamos a escuchar nuevamente a Don Ponciano Rumiancito, donde nos va a explicar acá en una pequeña cápsula, y luego vamos a escuchar Kamapu, cantado por Wexemapu, una canción muy popular en los niños, que decía la Neville, que es muy popular en los jardines y en las escuelas, muchos niños la cantan. Estos cuatro que bailan, cantado por el grupo Yauquiel, y Cielito Boyiche, cantado por Mian Capué, como comentabas tú. Fíjense con nosotros aquí en el Trabún de los primores. Yo creo que, bueno, aquí hay algo que desde quizás a principios de 1900, a fin de 1800, yo creo que ya, o quizás mucho antes, a lo mejor eso no lo sabemos, se ha perdido en la memoria, pero por lo menos los antecedentes que uno puede, a fin de 1800, a principios de 1900, comienza toda una conexión con Chiloé. Hay una conexión permanente, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay muchos rituales, hay muchas expresiones que son, diríamos, casi similares, ¿no? Tenemos bastantes de Chiloé. Ahora, no sé ustedes, no sé si tendrán también, bueno, ustedes, en alguna medida de Chiloé, es más como polita, podéis decirlo así yo, porque tienen diversas culturas, culturas también tan artesanales como los canoeros, además de la cultura española. Pero yo creo que también hay algo que tiene de nosotros, inclusive más político desde el punto de vista de la organización tradicional de los casicados, nuestros trabajos que tuvimos con el casicado, nosotros tuvimos esa posibilidad de poder, digamos, contactarnos, conectarnos con mucha gente de hermanos de Chiloé, hermanas y hermanos. Y, obviamente, que nos encontramos también con algunas sorpresas que, bueno, no es que diferencien, sino que también son propias de cada geografía, de cada territorio, ¿no? Muy importante el respeto también de eso, digamos, porque es propio de cada pueblo, de cada territorio. Pero hay ceremonias que en alguna medida tienen, o ritualidad, que tienen cierta similitud. Yo diría, por ejemplo, el huichalesto que hacemos nosotros acá. Es una danza ceremonial. Y esos ritmos, ¿no es cierto?, o estas melodías son muy similares o parecidas, ¿no es cierto?, a lo que hacen ustedes allá en Chiloé. Leyendo algunos trabajos también de algunos investigadores en Chiloé, por ahí fui escribiendo algo, ¿no?, que esta similitud que había, por ejemplo, de la Zajuria, ¿no?, ¿cierto?, o el Baile de los Cuatro, fueron traídos por hermanos de Chilote a esta zona, de Osorno. Cuando comenzaron las haciendas de las grandes cosechas de trigo, de la crianza, entonces vinieron muchos hermanos a trabajar acá, a Osorno. Y se fueron quedando acá, pero además de traer su aporte al trabajo, también trajeron costumbres, tradiciones y otras manos. Esta influencia, no sé si llamar la influencia más bien, es de compartir, ¿no es cierto?, conocimiento, compartir sabiduría, compartir ritualidad. En alguna forma hay una hermandad bastante interesante, profunda, yo creo que entre Osorno y Chiloé. Bueno, podría decirle que, inclusive, hasta de personas, digamos, de familias, de ancestros que fueron de Chiloé, por ejemplo, el caso de una abuela, ella cuenta que su abuelo se vino a ir a Chiloé. Entonces, al venirse acá, obviamente que trajo muchas cosas importantes, ¿no? Bueno, me imagino que cosas buenas y cosas no tan buenas también, pero ahí se produce este intercambio profundo, digamos, de los pueblos, de los territorios, de las culturas. Yo creo que, como yo digo, el pueblo mapuche es uno solo, sin embargo, por las características geográficas, culturales de cada territorio, cada territorio tiene su propia identidad, ¿no? Cada territorio tiene su forma de ser, tiene su propia esencia y tiene su propia cosmovisión. Pero hay ciertas cosas que nos unen, hay ciertos lazos que nos unen, y eso creo que es lo importante en esto. Quizás eso sea cierta ceremonia, ciertos rituales, ciertos conceptos culturales que existen, que eso nos une en alguna forma y nos hace uno solo, ¿no? No podemos dividirnos, no podemos separarnos, no puede ser. Pero, obviamente, cada quien tiene su propia identidad. Como lo dijo, por ahí, a fin de 1800, un peñi a un investigador que estaba haciendo, le dice, ¿y por qué tienen diferencias de idiomas de aquí, Panquipuye y al sur? Y yo no entiendo eso, ¿por qué tienen diferencias de idiomas? Y él le responde con la siguiente frase, Cada ruca tiene su lenguaje. Yo quiero agradecer primero a mi peña y Marco, que me haya invitado, me siento honrado de poder compartir algunas palabras, aprovechando estos instantes, en este momento en el cual estamos viviendo también un tiempo más o menos complejo, encerrado en nuestras casas. No podemos hacer, quizás, lo que hacíamos un par de tiempos atrás. Pero, de igual manera, yo creo que el espíritu sigue fortalecido y, por lo tanto, yo quiero compartir eso, esa alegría, compartir ese conocimiento, compartir también los valores importantes que tienen nuestras culturas. Y, por lo tanto, hay que fortalecerlas cada día. Es importante que se busque siempre aunar esfuerzo, aunar las comunidades, aunar las organizaciones, porque esa es la única forma de poder salir adelante con nuestra cultura, con nuestro pueblo, con nuestras organizaciones, con nuestro desarrollo propio que debemos tener las comunidades indígenas aquí de Chile, en nuestros pueblos ancestrales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La lluvia limpiará mi sangre Y el viento hará correr la voz ¿Dónde están los tesoros de Ñampupel? ¿En qué cueva lo habrá escondido? ¿Dónde está el pirata de las huaytecas? ¡Ese que a los ricos desafió! Con engaño y represión tratarán de despojar a todo mi pueblo. De la tierra y del mar que te dieron que estás dormido. Ven, levántate ahora contigo. Ven, levántate ahora contigo. La lluvia limpiará mi sangre Y el viento hará correr la voz ¿Dónde están los tesoros de Ñampupel? ¿En qué cueva lo habrá escondido? ¿Dónde está el pirata de las huaytecas? ¡Ese que a los ricos desafió! Me acusaron de haber robado Me acusaron de haber quemado Me acusaron por un montaje Me acusaron de haber matado Me matarán por pelo negro Me matarán por ser moreno Me matarán por orgulloso Me matarán por indio La balazón para matarme La cárcel es para callar La tortura para quebrarme El Estado busca culpable Me matarán los ligandías Me persigue la policía Me matarán la hipoquesía Me matarán policía Me matarán policía Marimari 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 Mi nombre es Javier Cuenteo También integrante del Grupo Futanehuen Arreza Peñi who comenzamos hace bastante tiempo la comunidad Guantirumado durante estos tiempos hemos tenido también amigos que han colaborado como el caso de Gabriel Borgen los tres siempre hemos estado haciendo música bueno ahora yo estoy ya en otras labores ya un poco ya retirado se puede decir de la música pero siempre apoyando a mi amigo con empeño nosotros somos los que empezamos a reivindicar esta música con este estilo en esta parte del territorio para hacerlo de una forma diferente nosotros iniciamos esto por reivindicación territorial de hacer la música para nuestra gente para revivir la lucha libertaria de los cuifi loncos de nuestro territorio y adoptamos esta música que es extranjera y lo utilizamos como un arma de lucha poniendo nuestras palabras la lucha sigue en contra de todo el terrorismo de estado el racismo de esta nación chilena que se ha impuesto en nuestro territorio matando usurpando los territorios ancestralmente nuestro Mapuche Mapuche y bueno para finalizar un saludo a toda la gente que está en resistencia a nuestros hermanos que están en lucha a los presos políticos Mapuche que están en huelga de hambre libertad a nuestro machi Celestino Córdoba libertad a todos los presos políticos Mapuche y justicia para los que han asesinado los mismos agentes del estado justicia para nuestro territorio y exigimos que el estado se haga responsable de todo el daño que ha hecho en el Hualmapu bueno esto es Futanewen Ramulepe Tain Weichan Wei Wein desde su capitalismo ¿Cómo que empieza? Futanewen Indomito Mucha gente ya no vive pero quedó la historia también los que la negaron reconocen y la toman propia siempre admiré a los antiguos sabios escribí cada relato que nacían de sus labios cada lágrima que caía al suelo por los que sufrieron y muchos murieron sin consuelo siempre nos llamaron indios indios y nos esclavizaron luego nos evangelizaron la primera rebelión los caciques mataron creían que no íbamos a quedar callados fallaron de ladrones y flojos nos chataron nuestra tierra la usurparon ellos la contaminaron si como indios nos conquistaron como Mapuche y Weyiche nos revelamos ya volverán a ver la punta de mi flecha y el filo de mi hacha causándole dolores de cabeza nunca podrán con nosotros los soldados de la tierra porque somos parte de la naturaleza así que Winka reza mi nombre es Verloc alto el sol ilumina mi cabeza te sigo observando como Cóndor a su presa como Cóndor Mis ancestros me demuestran el camino de la vida No es sanar heridas ni buscar salidas Es recuperar la identidad que alguna vez estuvo dormida Rupu, Muñen, Kupen y Ñuquemapu Desde la buta guapi, mi canto va a estar aucó Leel Foma, Guida, Vafquen Busco la armonía para que vivamos bien Pero el Huinka con poder se vio Soberbio, con fasos proverbios Quebró el equilibrio, creó negocios turbios De plata su imperio Mis hermanos se marcharon en los suburbios Sus sueños hundió en mares de tristeza Se unen los eslabones que escarizan Pobreza es la destreza del blanco Explotar manos morenas para aumentar su cuenta en el banco Comprar el campo Crear industrias que destruyen el ecosistema No hay problema sin dinero Dijo un político empresario Ingreso, economía, explotación Querer a diario Que trabaje el indio no estudiado Baje el salario Creo que son varios Tu peña y pulamien La mente del Huinka es mala Protege tu tierra Amala que el uniforme ni sus balas No detengan en la recuperación Basta, digo basta, de reducción Nuestra nueva rebelión Mapuche, guilliche Nuestra nación Nuestra nación, sí Autodeterminación Autodeterminación Colapar el campo Guadalpú, sungúpe Kul, kul Guadalpú, guiñe Futadungún Con eguén Chagúpe Feula Fili Guén Kupal Pequimún Kupal Pequimún Guadalpú, sungúpe Kul, kul Guadalpú, guiñe Futadungún Con eguén Chagúpe Feula Fili Guén Kupal Pequimún Bueno, ese sería el primer tema Ahí estaba entonces Sanclaje Huichañe Y Futadungún Verdaderos ejemplares de la música guilliche Y de la fusión que representa Esta segunda sincretización Colega Alejandra Antes de terminar este vasto y gran programa Que hemos tenido hoy día Claro que sí Creo que se extrañaba un poco Los programas extensos Pero con mucho contenido ¿Cierto? Quisiéramos irnos al último punto Que tenemos en pauta Ya hemos hablado De los dos tipos de música Que hemos tenido en el pueblo guilliche Pero También se ha visto que desde los años 80 Nace también un estilo musical Que narra la resistencia del indio chilgueño Además del rescate Y cuesta en valor De las costumbres y tradiciones En los guilliche de Chile Yo creo que a la mente Me viene uno de los primeros Que contó la historia de resistencia De este valoroso pueblo Y lo hizo por medio de poemas Que después sus propios hijos Los remeros de Concu Los hicieron canciones Me refiero al gran futalonco Don José Santos Mincomán De la comunidad indígena Coyguín de Concu A través de poemas como Así llegará la paz Los tres marineritos chilotes Escuchábamos también Saludamos muy atentamente Que es el himno Del pueblo guilliche Y amanece Amanece Entre otros Hace un llamado A la reflexión A la autodeterminación Y a la unión Entre todos los pueblos Alejandra Interesante eso La unión entre todos los pueblos Así es Así es Junto con la figura Del gran José Santos Mincomán Tenemos también a otra persona Que la semana pasada También estuvieron en nuestro programa Y que han estado en otras ocasiones Desde un punto importante Que es la educación ¿Cierto? Sí Él también tiene temas Ligados al mundo indígena Como esta cueca Yo canto La pericona por Lincomán Que muchos la conocemos La cueca por Estanislados Chicos Y que también Es muy popular Entre las ocupaciones Folclóricas Entre tantos temas Más que tiene Don Héctor Leiva Vaya un saludo también Para Don Héctor Leiva Que nos está viendo Para allá Para el gran maestro Así es Otra persona importante Que también es profesor De lengua indígena Es Don Hugo Antipani Marcos Un hombre que producto De su contacto estrecho Con Don José Santos Mincomán Porque él fue su profesor De lengua indígena Así es Qué gratitud Es haber tenido Ese ejemplo En la vida como niño Que le había enseñado Don José Santos Mincomán El propio cacique De su comunidad Claro Y él contaba Entre los videos Que hemos podido ver en Youtube Que los remeros de Pompu Enseñaban en su casa Y que a los cinco años Más o menos Ya sabía tocar guitarra Porque tenía todo ese sonoro Dando vuelta En su Como hablabas Todavía antes En su contexto Así es En su contexto Y él comenzó también Cierto Es profesor básico Y también Trabaja haciendo Educación intercultural Y también Estacaba la figura De Don Ramón Yañez Cierto Que también ha llamado A la reflexión Y a la defensa De los pueblos originarios A través de muchas canciones Que ha creado Y que nos han cantado Los que hay tú Y de Ascha Así es Y bueno Y junto a ellos Hanna También hay que valorar La figura De Don Amador Cárdenas Paredes Desde su llegada A Keyon Él se ha abocado También a rescatar Sonoridades Relatos Poemas Cánticos Del mundo indígena Muilliche Y los ha llevado Al escenario Y al disco Junto a su querido Yauquín de Keyon Él incluso Ha valorado El aporte Extrañable Y grandes figuras Del mundo Muilliche Como nosotros hablamos Como el gran Antonio Guenteo Pedro Guenteo Nuestra querida Maestra de Paz Domitira Cuyul Que todavía la tenemos Con vida Allá en Chayirá El cacique Estanislao Chihuahua Y Doña Gregoria Millalonco Entre tantos otros personajes Y grandes baluartes De nuestro pueblo indígena También es por ello Que valorando su trabajo En pos de vislumbrar La resistencia indígena Y hacer el llamado A la reflexión Frente al respeto De nuestros pueblos originarios Vamos a escuchar Ya los últimos temas Que tenemos En pauta El primero Gutrapurratoy Guilliche También conocido Como el circular Un canto recogido Por Amador Cárdenas A la señora Domitira Cuyul Y que este es cantado En las rogativas Al momento de hacer El circular En torno Al campo ceremonial Después vamos a escuchar Así llegará la paz Cantado en guilliche Y español Por Don Luis Cachito Barro Y Hugo Antipani Y después vamos a escuchar Mi pueblo original Cantado por el conjunto Cantado por el conjunto Caritud y de Achado Quiere ser la compañía De este grato programa Y ya a la vuelta Ya nos vamos a despedir De este lindo programa Aquí En el Trabur De los Pigueles Cu Traburratoy Cu Traburratoy Cu Traburratoy Charestu Cu Traburratoy Cu Traburratoy Cu Traburratoy Charestu Amo a Itapu Guaite Acututemolai Amo a Itapu Guaite Acututemolai Arriba el pueblo Guilliche Arriba el circular Arriba el pueblo Guilliche Arriba el circular El que lleva la carga Con toda la va a soltar El que lleva la carga Con toda la va a soltar ¡Eula! 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 Quien es machu me leí Y buta que huiré ¡Eula! 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 Dios te salve María Llenas de gracias Dios te salve María Llenas de gracias El Señor es contigo Entro en tu casa El Señor es contigo, entro en tu casa. ¡Ela! 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 ¡No es así! ¡Ela! ¡Ela! ¡No es así! Chile será un pueblo libre, levantará su bandera. Mis campos todos sembrados, hermosa será mi tierra. Mis campos todos sembraban, hermosa será mi tierra Así llegará la paz, así llegará la paz Así llegará la paz, la paz y la libertad El Ejipa y Llanacuay, el Ejipa y Llanacuay El Ejipa y Llanacuay, vaya tiempo a luchar ¡Sí señor! No contan quién ni cañones, las semillas en camiones Todos los fertilizantes nos regarán los aviones Todos los fertilizantes nos regarán los aviones Así llegará la paz, así llegará la paz Así llegará la paz, la paz y la libertad El Ejipa y Llanacuay, el Ejipa y Llanacuay El Ejipa y Llanacuay, vaya tiempo a luchar Llanacuay, vaya tiempo a luchar Llanacuay, vaya tiempo a luchar El Ejipa y Llanacuay, vaya tiempo a luchar Así llegará la paz, así llegará la paz Así llegará la paz, la paz y la libertad El Ejipa y Llanacuay, el Ejipa y Llanacuay El Ejipa y Llanacuay, vaya tiempo a luchar Así llegará la paz Hoy le canto a la raza originaria Por la sabía del pasado, por el don El recuerdo de muchos y los desnuestros Con sus derechos levantaron su voz Defendiendo con apego el suelo amado Con bravura contra la dominación En el alma llevando lo más sagrado Por la causa y toda tu convicción Vamos juntos, ágrima, todos unidos Que se escuche, alcemos todos la voz La guerra será siempre de los ancestros Porque todo su pueblo se lo ganó No despojemos lo que le pertenece No olvidemos que también su vida duró Luchando por muchos años la injusticia El Ejipa y Llanacuay, el Ejipa y Llanacuay Vamos juntos, ágrima, todos unidos Que se escuche, alcemos todos la voz La guerra será siempre de los ancestros Porque todo su pueblo se escuche Porque todo su pueblo se lo ganó No despojemos lo que le pertenece No olvidemos que también su vida duró Luchando por muchos años la injusticia Que doy un trabajo en el acilot kuay Que no implicamos la caricatura Luchando por muchos años la justicia La palabra básica La palabra básica La palabra básica Estás siempre siguiendo tu alerta a lucha, invocando en tu ayuda al Padre mío. Sobre todo contra aquel dominio eterno, que libere de sus ansias y ambición. Sobre todo aquello que dejaron tus mayores, la tierra chilguiña cobra su valor. Por ello estás unido y en alerta, adentro a que llegue la intuición. ¡Vamos juntos arriba, todos unidos! ¡Es escuche, alzemos todos la voz! La tierra será siempre de los ancestros, porque todo su pueblo se lo ganó. ¡Vamos juntos arriba, todos unidos! ¡Es escuche, alzemos todos la voz! ¡Es escuche, alzemos todos la voz! La tierra será siempre de los ancestros, porque todo su pueblo se lo ganó. No es porque el otro que les pertenece, no olvidemos que también su vida dio. ¡Es escuche, alzemos todos la voz! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba buscando otro reemplazo! ¡Todo otro reemplazo! ¡Qué mañoso! Entonces, destacar el proceso que llevaba esta música pasando por el canto ceremonial, la conexión entre Chirobe y Osorno, la introducción de nuevos ritmos de corte popular y el llamado, la reflexión y la valoración de la resistencia de nuestros peñas y la muerte en este bonitoso pueblo de Marcos. Así que, antes de llegar a este programa, hoy tenemos varios avisos que tienen que ver con el ámbito artístico, así que vamos con el primero. A ver, tenemos varios avisos. Amigos y amigas, el día 15 de agosto, nosotros estamos cumpliendo un mes de este programa. ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia que hemos tenido tanto de ustedes como auditores, como nosotros como los conductores de este programa! Y nosotros vamos a hacer un programa especial la próxima semana, vamos a dejar de lado un poco de las temáticas. La otra semana vamos a tener un programa especial de cumplemes de este programa. Así que vamos a hacer una peña, Marcos. Sí, vamos a hacer una pequeña peñita que vamos a hacer con varios artistas que ya vamos a decir después quiénes son los artistas que van a estar invitados. En un barrio hay nacionales también, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Eso para la próxima semana, a partir de las 19 horas del próximo miércoles. También, y como ustedes lo han visto en la página del Clown, se está realizando una campaña en ayuda del Jardín Infantil de Huequet-Rumao. Están solicitando útiles escolares, alimentos, útiles de aseo o dinero que ustedes pueden hacer llegar a Don Víctor Bamonde-Bringtru. Nosotros vamos a volver a compartir el video, por si acaso, después de terminado el programa. Y tercero, el día sábado, se va a revisar el lanzamiento del disco Balsias Populares de Chiloé del dúo Juan y Checho, Los Garcaguinos. Ellos lo van a hacer en su página de Facebook este sábado a partir de las 19 horas. Amigas. Así es. Así es. Y amigas, Ana, yo quisiera también que tú tienes también otros avisos. Otros avisos. Hoy es día del aviso. Tenemos un encuentro de mujeres al sur domo, organizado por Carola Gutmann y Pastora Soto. Ya. Va a salir al aire este viernes, ¿cierto? Donde hay muchas artistas, muchas cantoras de diferentes estilos fusionados, así como nosotros hemos trabajado también. Así que el viernes lo puede ver por la página del Departamento de Turismo y Cultura a las 19.30 se va a terminar Mujeres al Sur. Claro. Y también hacer la invitación, que yo también formo parte de Plan en Chiloé, que es una organización a nivel nacional que agrupa muchos profesores de música y monitores que hacen música en el aula. Así que la oficina de Chiloé, le cuento que se inauguró el año pasado. Ya. Acá en Castro logramos organizar una agrupación. Recuerda, la que manda acá en nuestra isla la reacción a más que cierta nuestra colega, Julio Beas de Quellón. Y yo también, que estamos ahí metidos, ayudando a que esto se fortalezca más. Así que estamos buscando más profesores de música para unirnos y más monitores que trabajen en la educación musical. Eso. Así que si quieres saber más de eso, ahí nos habla por interno no más y podemos dar a conocer todas las claves. Sí. Y también tenemos el libro de recomendación, tú, Marco. Así es. Bueno, antes del libro de recomendación, recordarles que si usted se perdió este capítulo, mañana va a estar en nuestra plataforma de YouTube. Nosotros tenemos el libro de recomendación hoy día, disculpen, que se llama... Por Dios. Por Dios. Te condenaron el libro. Te condenaron el libro. Poemario de Juan Elías Carrera Onecul, texto mapuche del siglo XIX, de don Hugo Antipani y don Edward Lincofil. Ellos hacen un estudio sobre todo lo que son los Coyas que ya hablamos en esta ocasión. Hacen un estudio extenso sobre este poemario que recogió don Alejandro Cañas Pinochet a fines del siglo XIX y que después los volvió a retomar don Rodolfo Lenz. Si usted quiere conocer todo lo que es el proceso de este poemario y también este poemario y todos los que son los cantos de los Coyas en este libro, poemario de Juan Elías Carrera Onecul, que usted lo puede encontrar en su librería más cercana. Ya puede ser El Tren, Anaí, y si se hay en su ciudad también cualquier librería lo puede encontrar. Incluso en internet usted puede encontrar la introducción y el texto preliminar del poemario y también recordarles que tenemos varias cosas para la próxima semana. Que todos estos temas que también hoy han salido en el programa lo encuentra donde la gente si quiere cantar, o si quiere aprender a cantar. Ah, ¿cómo? Que tenemos, ustedes tienen un blog. ¡Ah, sí! ¡Gracias por hacerme recuerdo! Bueno, de creación de Rubén, pero apoyados junto con, tenemos nosotros ahí como grandes amigos, grandes amiguis, este blog que se llama micancionerochilote.blogspot.com que está abajo ahí pasando las letritas que ustedes pueden encontrar cualquier letra de la música. Descargarla de forma gratuita. Así es también, puedes descargarla de forma gratuita. Hay mucho material así que me invitamos ahí a conocer el blog. Y bueno, vamos al final, nos vamos a despedir con un artista nacional, Marcos, un artista muy conocido, que se llama Marco Lelo. Mmm. Así que nos vamos a despedir con él, con una canción que él creó cuando anduvo acá por Chiloé en un tiempo, y se encontró con todo lo que estaba pasando con estas marches, todo lo que estaba pasando en Chile, y con esta realidad, Chilota, él hizo este tema que se llama Despierta Chiloé. Nos termina, nos despedimos con Colena, entonces, Despierta Chiloé, y nos vemos la próxima semana en la peña del trabún de los pihueles. ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! Despierta Chiloé En uno solo, el chilote se levanta, se moviliza tras la injusticia social. En uno solo, el huilliche se levanta, se moviliza tras la injusticia social. Despierta Chiloé Para ver tras las mentiras, hay que luchar. Una es la isla, en su fuerza, en su sabia Está en su gente que ha vivido y vivirá Solo hay que ver que las mireras que aquel puente Era la isla un recurso a explotar El amor hacia lo tuyo y a la verdad Debe estar entre las manos al avanzar Despierta Chiloé, avanza Chiloé Las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, defendamos Chiloé Las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar En Chiloé se ha incubado un descontento ciudadano Que en este caso tomó las reivindicaciones en la salud pública Como bandera de lucha prioritaria Día lunes, Chiquillón se producía un faro comunal Y el bloqueo en la principal ruta de acceso a la ciudad ¡La salud es un derecho, no privilegio! Por eso después de fecha, cierta reunión Con el interior de la pública Con el interior de desarrollo social De realizar el descanso y la evaluación De hacer los arayos de sensibilidad Llegamos a una opción Se llenarán los bolsillos del norte Y algún vendido a empresa transnacional Y pasarán de buena cosa al progreso Y engañarán con su descaro sin parar El orgullo chinote hay que empuñar Con la fuerza ruilliche hasta el final Despierta Chiloé, avanza Chiloé Las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, defendamos Chiloé Las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, avanza Chiloé Las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, defendamos Chiloé Las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, avanza Chiloé, las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, defendamos Chiloé, las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, defendamos Chiloé, las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, defendamos Chiloé, las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, defendamos Chiloé, las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar Despierta Chiloé, defendamos Chiloé, las mentiras, los engaños, hoy te quieren matar